Viernes 20, 20 de octubre del año 2017 Esta es la penúltima semana del mes de octubre Información fidedigna y documentada en la agenda de aquí nada de carreta ni hablar por hablar Sergio Germán Arevalo Fernández en la cabina de Cristal Armando Rodríguez Maldonado y su amigo de siempre Julio César Peñuela Núñez Hoy vamos a hablar de temas importantes como la salud, más adelante presentamos a don Carlos Alberto Álvarez Manosalva Monsalve, bueno pegó en el palo, dijo, no, trompicó en el palo, dijo Topacio, ¿no? Trompicó en el palo, así dijo, trompicó en el palo Oiga, me han hecho reclamos de colegas que nos escuchan y nos saludamos Giovanni Vives, su amigo el fotógrafo Usted a la hora de recortar a los amigos ahí si no se acuerda de nadie hermano Este parra, parra Déjeme esa, hombre por favor Ni lo, ¿cómo se dice? ¿Ni lo mencione? No, 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 ni lo invoque Ni lo invoque En el barrio Contento, todos los zapateros en San Miguel Me dicen que la manta está atendida a esta hora de la mañana Pero no, pero no porque viven, por el que viven en San Miguel ¿De qué está tratando usted? Oiga, ya comenzó usted con los santaperitos No lo invoque, déjelo que usted sabe que se las inventan todas Si no tiene que tenerla ahí con mucha calma compañero Con mucha calma Oiga, vengo, pasé allí el hueco Ah, el del puente, ¿no? Hoy ando sin carro y el sofá no ha llegado Este llega como a las ocho y media, ¿no? Ocho y media Aquí va a llegar a ver nuestro conductor A las ocho y media Y resulta que Debo felicitar a Aguas Capital ¿Su gerente, cómo se llama? El doctor Hugo Berger Bueno, desde el doctor Hugo Berger, ingeniero, ingeniera Vi gente de prensa Cualquier treinta personas vi trabajando en el hueco de avaria Cambio, no vi Al chiquitico de esa infraestructura de la ciudad de Cúcuta Johnny Pascual Bueno, a esta hora son las ocho y debe estar roncando todavía, ¿no? Aquí que O a la parte del alcalde, ¿no? Vándole coba al alcalde Al alcalde César Omar Rojas Yo creo que ya el alcalde también tiene que estar pensando En refrescar ese gabinete, ¿no? Hay más de un cobero ahí Que realmente no le aporta Absolutamente nada A la administración municipal A él como alcalde de la ciudad Y menos a la ciudad de Cúcuta Coberos hay en todos lados Y no crean, ¿no? En la gobernación también, ¿no? A propósito de gobernación Cordal, saludo al doctor Guillermo Ya tenemos las fotos que nos enviaron Misa a las siete de la mañana Eso llama acción de gracias Acción de gracias Sí, acción de gracias, ¿no? Acción de gracias, sí Con los favores recibidos Y también, porque allá viene Tiene 30, 31 Tiene audiencia, ¿es? ¿Qué llama? Audiencia de la Fiscalía Mire, sobre la Esa audiencia quiere decir algo Sobre todo en AgendaDía.net Aquí hay información fideína y documentada Aquí no vamos a ponernos a inventar ni hablar Y la posición de su director Es que a cualquier norte santandereano Le vaya bien en una audiencia Que tenga ante los entes Pero Fallo que salga A favor o en contra Lo vamos a salir Sí, claro Porque esa ha sido la posición De AgendaDía.net No nos vamos a poner a inventar Que le ha ido bien A los Si usted le pregunta a los contrarios Que le ha ido mal Ah, no, eso sí Claro Y si usted le pregunta a los amigos Que le ha ido muy bien Que no va a pasar Miren La audiencia es el 30 31 31 Hasta ese día No se sabe absolutamente De algo De resto es Coba Los amigos que le pasan de Coba Al doctor William Y al doctor Edgar Díaz Que también ojalá le vaya bien Y los enemigos Se las inventan todas Y comienzan por las redes sociales Y por el chisme de cafetería Y de esquina de parque Hablando Lo que no tienen que hablar Y nosotros La posición siempre ha sido una sola Documento en mano Leeremos los resultados De esa Vamos a tener Eso sí Le digo La información a primera mano Se termina Se termina La situación en Bogotá Y a los 5 minutos Tenemos en nuestros teléfonos Toda la información De lo que está pasando en Bogotá Por las fuentes que tenemos En la capital de la república Entonces felicito a Doctor Bejel Aguas Capital Porque ha estado de frente Es una situación Que nadie espera El daño de un tubo Los imprevistos Hay una tubería De chicha Quien sabe cuantos años tendrá Cierto Pero han ido metiéndole Una fuerte inversión A Aguas Capital Hablando de este tema De tubería Ahora los enemigos De Aguas Capital Los enemigos de Hugo Berger Pues dirán otra cosa Sí, claro Y también respeto Ese tipo de posiciones Anoche El acto del CNP Sobrio Me pareció Muy interesante Mucha gente Mucha gente Muchos patos También gente Que no tenía que estar Metida ahí Ahí No, pero Hermano Usted no se entiende Porque hay Gustavo O sea Si la gente no tiene Con que tomarse Un trago de whisky Aprovecha la ocasión Aprovecha Si no tienen que comer Un pajaparo Pues aprovecha Para ir de Tejalí ¿Usted cree que más de uno No va a ir por eso? Claro, sí Y los que estábamos Los interesados del gremio Pues ahí estábamos Sí Le voy a agradecer A el gobernador Encargado El doctor Qué palabra Muy bonita Las palabras Que me han visto No Extraordinario El doctor Luis Fernando Niño Es un funcionario No, no Un funcionario La improvisación Bien preparada El doctor Luis Fernando Niño Lo he venido siguiendo Porque en esto Me gusta seguirlo Y soy amigo Y no soy amigo Al pan pan Y al vino vino Cuando hago Una crítica O un comentario No es porque sea enemigo Porque pues tengo el carácter Y es mi Mi formación Mi criterio De decirle las cosas Pero siempre Han mirado Como funcionario Público Al doctor Luis Fernando Niño Y hasta ahora No le he conocido Por lo menos Oficialmente Cualquier situación En contra del doctor Luis Fernando Niño Y el día que la conozca Pues tendrá que decirla Y las palabras Anoche del doctor Luis Fernando Niño En el acto Del CNP Importantísima Importantísima Y lo que usted dice No lleva un solo documento El protocolo El protocolo Que lo leyó Pero del resto Fueron unas palabras Muy centradas Que nos llegaron A todos los presentes Que estábamos En el salón Champán Champán Del hotel Casio Internacional Ahora pase por la factura Y realmente Felicitar y agradecerle A la Policía Nacional A J1 El comandante De la Policía Departamental El doctor El coronel Giorgi Quintero Quintero El mismo gerente Aguas Capital Que estuvo presente Al doctor Secretario de Cultura Del municipio De Cúcuta José del Carmen Ortiz José del Carmen Ortiz En la mesa principal ¿Quién más recuerda? ¿Quién estaba en la mesa? Ah Nuestro amigo Fabio Y le cae Perdón Fabio Leal Cruz Estaba también Sabe que le echó vaina Blaybir Vimos también De la De la oficina De prensa De la gobernación Oiga Y brilló Por su ausencia El director De la oficina De la oficina De la oficina De prensa De la alcaldía De la ciudad De Cúcuta Doctor Bueno Ella nunca ha hecho radio Nunca ha hecho televisión La alcaldía La alcaldía La alcaldía ¿La alcaldía tiene secretaría de prensa? Es la pregunta mía Doctor Buenos días ¿Usted que le lleva el control? Estoy muy mire Chévere Sobre las y cinco No ha hecho nada No ha hecho nada ¿Cómo es? Sobre las y cinco Dijo Bueno Newton ¿Cómo ha estado? Anoche ¿Llegó a qué hora? Llegó usted Me tocó Llegó a recoger sillas Dijo un amigo mío Estas cosas de la academia De la vida universitaria Pues nos marcan un horario ¿No? El cumplimiento Fuimos Cumplimos con nuestro horario Académico en la universidad Y rapidito Llegamos voladitos A mirar el último El último reporte Del acto Y otros amigos dirían Eso de estar pegado En el tubo de madre Como en cinco contratos Es muy difícil Llegar a tiempo A cualquier actividad Dijo Decía Charles Luis de Secundá ¿Quién? Charles Luis de Secundá Barón de Montesquieu Que una de las grandes virtudes Del hombre Es cuando puede cumplir Varios roles Montesquieu Charles Luis de Secundá Cumplir varios roles Te vas a pedir un favor Pero no reloj No reloj Oiga a propósito El reloj sirvió A la hora del cheque A la hora del cajero A la hora del chueco Dijo un amigo A la hora del chueco Anoche vi muy organizado Al doctor Hernando Es que el doctor Hernando Ni lo invoque A su amigo No lo vayan a invocar El doctor Hernando Angarita Se bajó Hernando Y la orquesta de la policía ¿Cómo tocan de bien? ¿Cómo? Para eso es mejor que Y a la gratiniana Toca mucho mejor ¿Usted no vio a las muchachas Que interpretaron una danza árabe? ¿Al comienzo? El muchacho Yo vi una muchacha Que llegaron para finalizar Pero esta no era en árabe ¿Venezolana llegaron? No, no, no No, no No, no No, no Yo me jadí Yo me jadí Porque yo fui muy chacera Una de esas árabe Es muy bonito ¿Usted se perdió el show De Juan Gabriel? No, yo alcancé A JJ, claro Uy, pero ¿Hasta las once? Hasta las once, sí Oiga, ya no es el show Ya como que está muy parecido Sí Hay que averiguar Si el hombre ya también Yo Yo Si Si Me puse a mirarlo Esas pestañas Esas papás Ya no son parecidos A mí me pareció simpático Cuando se dirigió No, JJ ¿Dónde sabe que le echó vayas a nadie? Me pareció simpático Cuando se dirigió A Periodista Y le dijo Que se pare Dijo Te pareces tanto a mí Que no puedes engañar ¿A quién miro a Armando? No No, yo estaba distante No, yo estaba distante Le echó la mirada A su amigo A Jesse Montes Déjeme al maestro Quiero hermano Es lo que no se ha lamentado hasta ahora Oiga Jesse Me comí tanto Tantos fritos Que Que estoy enfermo Los pasapalos ¿No? Ah, usted alcanzó Ah, yo alcancé Claro Los pasapalos Por montones El que no coño fue El que no quiso No, es al cabala Que le tienen a usted Pues sí, bueno Al cabala Le metieron Para poder pasar Y llegar al fondo Tiene que primero Picar con los Oiga Si los que tienen ahí En el puente ¿Cómo es que llaman Los de la IAN Que esculcan a todo mundo Y le recogen el billete Esos quedaron Me has dicho Esos son unos recién nacidos Porque yo veo que La IAN Lo de las polfas Quedaban chiquitos Las polfas Son como 4 o 5 Cuando un operativo Allí había un operativo Pero como de 10 Apenas salía el tipo Con la bandeja Y de ahí pasaba Pero media bandeja Pero mire Póngale cuidado En las épocas aquellas ¿Cuáles son aquellas? Aquellas Aquellas de los años 60 y 70 No, dígalo Que la gente sabe Que usted tiene 70 años No le de miedo Este Carlos Ramírez París Tromporoco Samuel Cárdenas Pero Rafael Campego Jaime Calderón Y Jaime Calderón Uy, le cuento Le daban En ese entonces Le daban 5 pesos Al mesero, ¿no? Y lógico El mesero feliz Con los 5 pesos La primera bandeja Era para el grupo Donde estaban sentados Los tenuistas Miren, ese grupo Ese grupo que acá Y Fermín Delgado No estaba ahí También, sí Ese grupete En el argor ciclismo Llama a ese grupete Ese grupo O el pelotón Ese pelotón Hermano, había que salir La veña Para alivar, ¿no? Sí Chupadores Empezando por mi suegro Que paz descanse, ¿no? Jaime Uy, chupadores Pero Eso sí, ¿no? Y lenguas bravas, ¿no? Sí, sí Pero nada de problema No, no Pero era inteligente Eran Él le llamaba Venga, mesero Pórtese bien Y le daban sus 5 pesos De esa época Era mucha plata Claro Entonces, mesero Llegaba con la bandeja O con el whisky Primero A los personajes Usted ¿Usted qué chupa? Porque nosotros No vamos a chupar No, yo casi Yo casi tampoco chupo Usted qué chupa No le llevan Armando Armando ¿Usted todavía chupa, sí? No, no Te ponte un bombocito Pero ayer había bucanas, oiga Y hubo Ya, Armando Chupo, pero Bum, bum, bum Uh, bucanas Anoche sí No, pero no Yo no me comento Me quito el sombrero Anoche sí lo vi bien acompañado, Armando Espectacular Me quité el sombrero Nacionalidad Colombiana Colombiana 11 con 11 Sí, 11 con 11 Tiene su propia empresa Ah, no O sea, el hombre Nos puede estar cansando Y va a dejar de mirar Para el techo Sí Porque eso mirar Para el techo Es muy bravo, hermano Que ya sí me quita el sombrero Como galán Nadie le quita el puesto Mire, aquí tenemos Un invitado Aquí tenemos un invitado Pero quiero empezar aquí Por esta parte No puede ser posible Que si la procuraría Estar suspendiendo Estar suspendiendo A A ¿Cómo es ya, hermano? No, yo turbante No tengo todavía No, al director de ¿De qué? De la salud A nivel nacional Ah, Neymar ¿Cómo? Neymar No, no La superintendencia Ah, superintendente Al doctor Gaviria ¿Lo suspendieron? Déjalo acá Bueno, es que Bueno, es que ¿Y para dónde Yo voy a hallar el mensaje? Ah, porque es que El tipo Y engranamos Al tipo Y le vuelvo las luces Al autorizar a empresas Que no estaban Legitimadas Pero dicen que Eso fue por billete físico Ah, no Eso es un puro billete físico No, no La Procuraduría General De la Nación Suspendió de manera Provisional Por tres meses Al superintendente Nacional de Salud Norman Julio Muñoz Muñoz Por permitir Y o Autorizar El inicio De operaciones En Medimas EPS Sin que contara Con una red De prestadores Del servicio En el país Asimismo Por no haber iniciado Procedimientos En contra de la EPS Reiteración O continuación De la conducta Cobra vigencia En el tanto Se observa Que las funciones Propias del cargo De superintendente Nacional de Salud Le permitirán adoptar Las medidas administrativas Para garantizar Para garantizar el derecho Fundamental a la salud A los usuarios De Medimas EPS Póngale cuidado Póngale cuidado La procuraduría Porque el sinvergüenza Ese de Medimas ¿Qué? ¿A dónde está Julio Muñoz? Muñoz Muñoz ¿A dónde está Medimas? ¿Usted terminó con eso? Sí, aquí ¿Dónde? Uy hermano Se me perdió ¿Sabe que tengo yo Mis repados? Porque ¿Cómo le van a meter Tres meses nomás? Un vagabundo de esos Hay que meterle una Pero venga Más vagabundos Todavía acá en Insalud ¿Qué pasó en Insalud? Donde la doctora ¿Cómo es que se llama? Calabó 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 Caterin Caterin Calabó Se está Se está Quitando los sesos A ver cómo hace un convenio Con esta Con Medimas Cuando Cuando la super Está enterrando Está sancionando Cuando el procurador Suspende a Porque No ha hecho Un buen traje Sobre Y la nuestra Si La nuestra Está transnochando A ver cómo hace el convenio Mire Bueno Pero como aquí Tenemos un poco De muñecos De torta Es que no son las Yo ya Incluso Neymas Por una acción De un abogado De acá Y voy a decir El hombre Jairo Iber Ortega Sancionó a Neymas Lo sancionó ¿Cómo es que llama Su amiga? Más Blanca Cruz Blanca Cruz González Ni siquiera le han nombrado Ya sabe que no ha hecho Absolutamente nada Miren Si aquí hubiese Contralor Municipal Si aquí hubiese Contralor Municipal Hermano Ya solamente De oficio Porque le contaron Porque va a las sesiones A propósito Simplemente escuchar la noticia No, no, no De la Contralor O algunos de sus funcionarios Que eleguen Están en los controles Políticos Están en los controles Políticos Que están haciendo Las diferentes secretarías En el Consejo A mí la doctora No me volvió a contestar El teléfono Tampoco la voy a llamar Porque se vuelven soberbios Uno quiere indagar Acerca de la gestión No, no, no Eso es El problema es ella A mí eso no me enferma A mí me enferma Si aquí estuviéramos nosotros Diciendo mentiras Me enfermaría Si estuviéramos inventando Me enfermaría No, no, no Aquí es culpable Muestre Muestre los resultados No, no hay gestión Pasan por la administración Ah, bueno Sin pena y sin gloria Es que se vuelven soberbios Yo no sé por qué Las personas Cuando llegan a un cargo Se vuelven soberbios Ahí sí traemos a colación Lo que decían los griegos Si quieres conocer al hombre Dale poder Poder económico Uno de pobre Es muy buena gente Pero vamos a conocerlo Con tres pesos Poder político Uno sin cargo Es buena persona Pero vamos a darle un puestico Hay gente Que apenas la nombre No le dan un cargo Cambia hasta de hablado Ahí tengo un compadre Que cada vez que lo nombra Me llama Ala, yo te llamé Te dije Y eso parece un tuyuyo Ala, pero si él no hablaba así Y cuando están jodidos Y cuando están jodidos Yo no tengo palmozar Sí Oiga, mire Mire, mire Que Uno ve una serie de cosas, hermano En la ciudad Que si los entes de control Y ahí incluimos Al doctor Silvano Gerrano A la Contralora A la Contraloría General De la República A la Dama de Hierro Que ya como que le va a quitar El nombre de Dama de Hierro ¿A quién? ¿A la Dama de Caucho? Se le está boteando A la Procuradora Provincial No, boteando no Son las actuaciones A mí no me hay No, no, son las actuaciones Todavía está ahí El Procurador Regional Mire, mientras esos cargos Sigan dando Por política Por politiquería Esto, la corrupción Va a ser impresionante ¿La Fiscalía? Bueno, ¿aquí hay Fiscalía? Sí, hay Pero ¿A quiénes nombran? A los recomendados De los politiqueros ¿Cómo llama el fiscal? No sé Creo que es de apellido Tiene el mismo nombre El alcalde Señora Ah, no El alcalde César Rojas Correcto ¿De quién está metido ¿De quién? No, él viene Es que del interior Del interior del país Sí Mire, aquí está saludando A su amigo Hoy nos toca aquí Repicar la campana Ya estamos con don Carlos José Rodrigo Y a Mizar Durán Señor Ay, vaya Para José Rodrigo Un saludo De Coba No, sabe que es uno De los oyentes asiduos Que siempre aportan Sí, sí, sí Aportan No, yo no conozco A don José Rodrigo Pero Y hace aportes muy acertados Vamos a invitar aquí Uno de los Por ejemplo Al caso de José Rodrigo Que es fiel Ollente Ollente Nosotros invitarlo acá Y que él traiga un tema Y que traiga un tema A toda la gente De Radio Monumental Omar Fernando Osbegoso Osbegoso Vaya un saludo Para el próximo concejal De la vida histórica ¿Cómo se llama? El piso de quemados Del hospital De Villarro No, él sí va a salir El señor Jorge Yo estoy diciendo Que se se va a quemar Yo acá no estoy Pero me le estás echando Un vainazo Como decía mi Miembro del CD A doña Llorima A Calderón A Miguel Corona Del municipio de Pamplona No olvide las pipas Que me está quedando mal Aquí en Houston A la Cheryl Peñuela Ahora sí vamos El tema de la salud Uy, grave Es el tema Carlos Alberto Álvarez Monsalve Monsalve Es el representante De los usuarios De la IPS Y Nueva PS ¿Cierto? EPS EPS ¿Lo dije bien? Nueva EPS Casi bien Pero no lo dijo bien Trompicó Trompicó en el hispano No se meta Pasó Como decía Calaturo Pasó silbando Pasó silbando El horizontal Sí, sí, sí Bueno, don Carlos A ver, la situación De la salud Que no es nada fácil A mí Usted no venga aquí A Lecova a nadie Porque yo no conozco Situación de la salud Que esté bien Pero Carlos Sí está muy bien Enterado del tema Sí, claro Cuéntenos, Carlos Primero que todo Un saludo muy cordial A estos profesionales Como son ustedes En la materia periodística Agenda al día En cabeza de un hombre Que admiro mucho Y como lo decía ahora Es un hombre Que viene a trabajar Es con la verdad Que es lo que necesitan Los periodistas A nivel nacional Y del departamento Para que den Una noticia concreta Como lo ha hecho Y lo vienen haciendo Agenda al día A través de usted Señor Peñuela Y que lo felicito Por su programa Gracias Porque es un programa De mucho interés Y de mucho conocimiento Para el departamento Y el municipio A ver, el problema De la salud Viene a nivel nacional A nivel departamental Lo estamos viendo Con IPS Que están muy investigadas Que están ahí Yo estoy, gracias a Dios En una IPS Que es Bionco En la cual Hombre, no voy a decir Que estamos trabajando En un ciento por ciento Pero si estamos trabajando En un setenta y cinco En un ochenta por ciento Porque falencias las hay Como la hay en todo Pero no De investigaciones De los problemas Tan grandes Que estamos viendo Como lo estamos viendo En Medimas Como lo estamos viendo En las demás Para no ponerme a menta Porque no No me gusta esa parte Pero lo vemos Lo estamos viendo En las demás prestadoras De servicio de salud Aquí en el norte De Santander Bueno, el problema Que yo traigo Es de nueve IPS Porque a pesar De que nosotros Cada mes Nos reunimos Con los gerentes De la IPS Con el gerente De la nueve IPS La doctora Yanet El doctor Rolando Corredor Y aquellos asistentes Que vienen De la farmacia Ético Serrano Que es a nivel nacional Y que cubre Varios departamentos En el cual presta Estos servicios ¿Qué pasa con esta empresa? Nosotros Como les digo Nosotros nos reunimos Con los usuarios Cada ocho días Con los coordinadores Médicos cada quince Y con la gerencia Cada mes Donde recopilamos Todos estos problemas Que tenemos Y vamos a tratar De solucionarlos Desde el dos mil dieciséis En la última reunión De gerencia Pedimos que nos cambiara La farmacia De la primera Entre diez y once Y la farmacia De la Riviera ¿Por qué? Porque el caso Es muy concreto Nosotros somos Ochenta y nueve mil usuarios Y allí Más o menos Van en un promedio De ciento cincuenta Doscientas personas Y adentro de la farmacia Caben veinte sentadas Y cuando llegan Los demás Les toca parados Abuela al sol Y al agua Como lo pueden ver Ustedes aquí En la primera Entre diez y once O en la Riviera Hemos venido hablando Con los gerentes Lo dicho Por el gerente De Ético Serrano Que no nos lo dijo A nosotros Sino que siempre manda Es un delegado Era que él no podía Salirse De ese contrato Porque ese contrato Está por diez millones El que se retire Doctor Peñuela ¿Cómo me van a decir Una cosa de esas a mí? Donde a esta empresa En una sola hora Le pueden entrar Póngale Cien, doscientos millones De pesos Y son diez millones Porque le quitan No Es que nosotros No le estamos pidiendo Nada a nadie Es que nosotros Somos contributivos Es que nosotros Estamos ahí Es para que nos presten Un servicio Bueno Porque antes de nosotros Llegar a la farmacia O a cualquiera Médico A cualquier parte A nosotros Ya nos han sacado La platica del bolsillo Nos la han descontado En las empresas Los independientes Ya la han tenido Que pagar Porque si no No nos atienden Ni a nosotros tampoco Porque si no pagó La empresa Tampoco está Cuando van a recibir Ustedes los medicamentos Lo ponen a hacer cola Todavía está Esa situación Eso es una afrenta Contra la dignidad De la persona Mire doctor Nelson Está ahí Están en estas Que no son No pos En la no pos Ahí arriba Gracias a Dios Esa nos tocó Pelear hace dos años Y allá ya está muy bien Porque hasta Televisor Tienen Buen aire acondicionante Eso es lo que queremos Con los demás Porque la nueva EPS Es a nivel nacional Y nos tiene que garantizar Un buen servicio A nosotros Los que estamos Pagando Porque eso se mueve Es por los trabajadores De Colombia Por aquellos que estamos Cotizando Que estamos pagando No ¿Cómo voy a llegar yo Doctor Peñuel Ahí al frente O a esa farmacia A pararme Hasta que entre allá O que tenga una diarrea Bien horrible Escúchame esto Que voy a decir Tenga que correr Tres, cuatro cuadras A buscar un baño Porque no hay Ni baño ahí Grave ¿No? Grave ¿Cómo le dieron El permiso A estas farmacias? Eh Digámoslo Así muy grande Salud departamental Que ellos tienen que ver Dónde va a funcionar Y que tenga Todo adecuado Una vigilancia Una vigilancia De mil usuarios De mil usuarios Tratando de soportar Estoy llamando A todos los usuarios De la IPS De la nueva IPS Allí me verán a mí Ustedes todos me conocen a mí Le he hablado Más de 600 700 personas He repartido Casi que Niento mil volantes Ustedes todos me conocen a mí Con el fin De que me hagan ese favor Y vayan a firmar Llen hasta sus niños Porque los niños Pueden firmar Y ponerle la huella Porque con la cero Con el registro civil Ellos están ahí Con esos que lo atienden Entonces vamos a demostrarle Directamente Al gobierno nacional Y a la nueva IPS nacional Que aquí no hay Ningunos tarados Como nos quieren Tener a nosotros De que no nos protestamos Por nada Nos tocó Llevamos 8 años Con la nueva IPS En el norte de Santander No hemos tenido Ese problema Así tan grande Pero nos tocó Y así Queremos que sea Para que Todos nosotros Nos presten un servicio Pregúntele A un gran periodista Como usted es Aguilar Que me tocó Hársele la cara Por él Porque le mandaron Una Unos medicamentos Jaime Aguilar Jaime Aguilar Jaime Aguilar Forero Y Don Carlos ¿Qué hago? Y he estado en esa vuelta Y me tocó Más de 8 o 10 días Y le dejé Mientras iba a Bogotá Y volviera a eso Porque ya Esas Esas Lo que da la farmacia Para retirarlas Si Eso ya no No se lo dan a uno Sino Cuando son Medicamentos De no post Eso lo tiene que Cubrir Eso lo cubre En las 9 pesos Pero es el médico El que tiene que Registrar eso A nivel nacional Y ya te mandan Para que vas a reclamar La medicina La fórmula La fórmula La fórmula Delegado La ocupación No la deja Y Si no la deja En las ocupaciones Renuncie Doctora Por ley Por ley No tiene que ir Ella Como gerente Con nosotros Por ley Debe estar Ella Por ley Por ley Es que no es Porque Ella no puede Regar funciones Por ley ¿A dónde queda La gerencia De la nueva especie? Eso queda En la primera Este Entre 15 y 14 Aquí cerquita Aquí cerquita Subiendo dos cuadras De la clínica San José ¿Aquí? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos Su señoría? Mañana Mañana sábado Trabá a mediodía Si no trabajan Entre semana La doctora Va a estar mañana Tiene que ir los sábados Porque los sábados Son los La rendición de cuentas La rendición de cuentas Semanales Ellos hacen rendición ¿A quién le rinde cuentas? A la gerente ¿Yo con yo? Yo con yo Es como un chaco Eso es como un sancocho Les digo una cosa La doctora Parece que salió Esta semana a vacaciones Doctor Una Dos Ella no atiende los sábados ¿No? No Los sábados Está completamente cerrada Ya atiende Usted como que es el ahogado La no hay pese Ya me estaba mandando Y No la encontraba Para atenderlo Tiene que mandar ¿Una solicitud? Una solicitud No Ah ¿Se necesita? ¿Se necesita para Para Tiene que Hay agendado Hay agendado para Pedir la cita Estamos apenas para Mandarle la virtud Aquí que regrese En ocasiones Contesta Pedir la cita Porque Para entender ¿Cuándo atiende a Oiga que es Envergonzura Lo de la salud Y eso se lo debemos A su jefe El doctor Álvaro Udíbe Balas Digo Vélez No Mi jefe Tiene cinco candidatos Para colocar Un payaso ahí Una culpa De su jefe Aunque esté arrepentido Le dio el voto A Santos Pero Pero Nunca ha sido De Álvaro ¿Qué? De Álvaro Udíbe Balas Digo Vélez De verdad lo que dice El doctor Nelson Les voy a ayudar En un poquito en eso Yo vengo Desde el seguro social De la asociación De usuarios Y allí Teníamos No más 60 mil usuarios Cuando Es 58 Casi 60 mil Imagínese 60 mil Por lo que cotizan Cuando nosotros pedimos Para ir a hacer Se vuelven millonarios Un paro Al frente de la alcaldía Y en la gobernación Para que no nos privatizaran El seguro social ¿Sabe cuántos usuarios Fueron allá Para nosotros Y hacer eso? Después de hacer El llamado Marte 15 días Fueron 10 personas Es el problema De los colombianos Y entregamos Lo mejor que teníamos Los colombianos Que era El seguro social Por privatizar esto Que nos iban a prestar El mejor servicio Que además Muéstrenme Cualquiera de ustedes Que son unos grandes periodistas Y se conocen Todas de salud En Colombia Muéstreme A donde está Esa mejor salud Que iba Que iba a privatizar Este señor presidente Y que supuestamente La estamos recibiendo A los colombianos Muéstrenme Miren las camionetas En las que andan Todos esos Socios Los ejecutivos Los ejecutivos De las GPS Son unos ladrones Unos vagabundos Que se meten Al erario De la administración Y logran Como lo está tratando De hacer La secretaria de salud Buscar la manera De que el estado Los avale Los arropes De insalud De insalud La que está Reventando De los sesos Para hacer Para meter A Neymar Y cuando Neymar Sabe por qué fue La sanción Al superintendente No reunía requisitos Ni tenía Toda la estructura Para prestar el servicio No pero me dio Una tristeza El concejal Alessander Salazar ¿Qué pasó con Alessander? Defendiendo Las GPS La mejor Pero fue el único Porque los demás Estaban No le faltó Una postura No le faltó Una condecorada Ay no Doctor Alessander Ahí sí Yo que tenía Un buen perfil De él Y usted le oye El discurso Doctor Alessander Salazar A la A la A la ¿Cómo se llama? Caterina ¿Qué? Calabro Bueno Mire Usted le oye El discurso Alessander Salazar Y grábelo Usted que vaya No pero no fue ayer No fue ayer Estaba llena tarde Ah no es que no No es que ayer Se estaba preparando Para el acto Para el acto De la noche Claro Pero usted ponga Le cual el discurso A todos Les da cova Bueno a uno Porque no le A uno porque No le han No hace ninguna función No no las cuotas Para mí me gustaría Cuantas cuotas Tendrá el doctor Alessander Salazar Ahí en salud Eso a la Gratiñeni no cree Que sea tan bueno Perdón Quiero terminarles Con estas dos Casetas Que sea porque Tengo una reunión Ahora muy importante Ah si no se nos queda aquí Pero quiero saber Algo De ustedes ¿Cuál? Dígame Airo Ibero Acaba de hacer Una tutela Que están mandados Ya Para que lo pongan En cárcel No ya Arresto Arresto Al Al Director De Al de acá Jairo Ibero El que está aquí Al lado del hotel Jairo Ibero Jairo Ibero Que lo recibiera Que lo atendiera Y dijo que ellos No atendían abogados Bueno antes de entrar Comerciales Porque ahí si nos cortan Porque aquí hay A la Paganini Va a terminar Termine don Carlos Si no Quiero decirles Si no quiero decirles Que aquí en Colombia No hay un gerente De la nueva EPS A nivel de nacional Que haya caído a la cárcel Por una tutela O por las contrademandas Que se hacen Nunca Bueno ¿Saben por qué? Porque la presidencia De la nueva EPS Va y paga todas las multas Allá Y le siguen Haciendo las envergüenzadas Aquí Bueno antes de entrar Comerciales Primero agradecerle A don Carlos Alberto Álvarez Agradecer Ah que hay una carta Que nos deja De la Junta de Acción Comunal Ya la leemos A la leemos A la leemos Antes de irnos De bloque comercial Vamos a saludar A los que están Desde distintas partes Del país Vaya un saludo Al Laureano Negrón Leal Saludo cordial A todos los amigos De la mesa Uno usted y uno yo José Gámez López Gratos saludos Desde Curramba La Bella José Usted es el presidente De Red Empresa de Colombia Esta es la vía Que usted merece Pasear por todo el país Desde Curramba La Bella Curramba es Cartagena No Barranquilla Barranquilla La puertadora La puertadora de Colombia La arenosa La arenosa Alfonso Pino Muy buenos días Julio César A sus compañeros de trabajo Carlos Arturo Gálvez Saludos desde Bogotá Traiga donas Carlos Arturo Al doctor Jorge Eduardo Pinzón Sardia Secretaría Departamental De Salud Es quien hace La habilitación De esos rotos Que abren Como diablos Autorizan Esas habilitaciones No hay derecho Que siga pasando Con todos los usuarios Luis Alberto Gómez Forero El alcalde Del Zulia Me apareció Que es univista ¿No es univista? ¿Cómo? ¿Qué le decías Álvaro? ¿Qué? ¿Cómo? Álvaro Diego Alas Digo Ojo con el mensaje Luis Alberto Alberto Gómez Forero Desde hace seis años Advertimos que excluir Los derivados De la arcilla De la construcción De los programas De vivienda De interés social En el país Como generador De empleo Le resultaría Más costoso Pare Resulta que ahora Que usted Y si me puede mandar Aquí Recuérdeme el nombre Porque yo sé Que es Jaime Resulta que hay Un señor Jaime Que cada vez que Hablaban de la arcilla Él pedía la mano En todos los eventos ¿No? Que nos den la arcilla Que es lo mejor El ladrillo Pues ya sabe Aonde lo veo ahora Con el chaleco azul De la cancillería Al lado del muñeco De torta Víctor Bautista La gente Se mete a buscar Chaufaina Apenas entra En el tubo madre Se nos olvidó La arcilla La arcilla O estoy mintiendo Doctor Luis Alberto Yo sabía Que usted le iba a echar Un santa perico Al pobre Luis Alberto Alfonso Pena Hola Sergio Descanse Le manda un saludo Que descanse Descanse no Si trabajas con nosotros Amigo suyo Alfonso Pena Que le mande Los desayunos Dice aquí Sergio Orlando Amorochos Saludos De Bogotá Sin tapujos Oiga hermano Bien Orlando Sin tapujos punto co Venga yo 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 sigo hablando Amorochos ¿Sabe qué dice? Mañana sabadito alegre Por la mil cuatro noventa AM ¿Cuándo? Emisora punto cinco Mire Ahí le van a Le están regresando El cobazo Saludos Mi doctor Nelson De parte de nuestro Porco Usted sabe que Carlos Julio Sucha Vaya un saludo Para el doctor Carlos Julio Sucha Y su equipo de trabajo Y lo de la procuraduría Ya lo resolvió Está en eso Está en eso Tiene sus abogados Primero resuélvalo La procuraduría Y lo que hablamos Es candidato La emisora punto cinco Eso le pasa Como lo de Claude Candidato a la Cámara Por el centro Democrático Democrático Que democrático No tiene signos Nombre Y hermano En chicharrana Oiga Miren Es que estos partidos El centro democrático Siempre ha dicho Que nosotros Nada De Que estén investigados ¿No? Sí Y como prescriben A una persona Que tiene Una jodada Metida en la procuraduría ¿De adónde hermano? ¿De adónde? Lo que pasa es que ellos Leen en el artículo veintinueve De la constitución ¿La qué? El artículo veintinueve De la constitución Nacional La carta Que dice El artículo Dice presunción De inocencia ¿Eso dice quién? Dice Dice que Está condensado Está condensado Dice Dice que todos somos inocentes Hasta que no se nos haya vencido En un juicio Ah sí Lo tienen preso Le meten doscientos años Y tú ya hablan de presunción Está buena la vaina Vamos a comenzar Miren Antes de Orlando Amorochos Le contesta a usted Orlando Amorochos Chacón Hay que acabar Con las EPS Y Carlos Arturo Galvis Dice ¿Qué me dicen De la EPS Comeba? No sirve En ninguna parte Estoy de acuerdo Yo estoy en Comeba Mire aquí En donde entregan la medicina En la cero Eso es una vagabundería Eso parece una cantina ¿Cero con catorce? Le venden Sí Parece una cantina Eso Le venden a usted Licor ahí adentro He visto gente Con cerveza ahí Sentada Esperando la medicina Y sabe algo más grave Usted se va a las siete de la mañana Y recibe la medicina A las cinco de la tarde Seguimos con este mensaje Y lo apruebo Orlando Tiene toda la razón José Gamos Nuevo presidente Asoviche Asociación De viejitos chéveres Ajá Métame ahí Está en barranquilla Con la plata Nosotros los asociados Vamos a conversar Y ya regresamos Agenda al día Punto ne La Secretaría de Hacienda Del departamento Invita a todos los nortes Santanderenos A decirle Sí a la salud Sí al deporte No al contrabando Por un norte productivo Para todos El contrabando Es un delito penal Y pone en riesgo El progreso del departamento Sea legal Dile no Al contrabando Un mensaje de La Secretaría de Hacienda Departamental Federación Nacional De departamentos Policía Fiscal Y aguarela Invito a mi comunidad A que me paguen los impuestos De esa misma manera Podremos hacer grandes cosas Por Cúcuta Turismo Recreación Salud Educación Plan gobierno La pavimentación De las calles De nuestra ciudad Invito A que tomemos conciencia Hoy en día Estamos trabajando Por esta ciudad Pero quiero que ustedes Me apoyen Con su concurso Pagando los impuestos Igual que muchos de ustedes Al terminar el colegio Me preguntaba ¿Cómo va a dar el siguiente paso Para salir adelante? Y aquí estoy En una universidad Que me motivó a dar Mi primer gran paso Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander Que con su tradición Y calidad académica Harán de tu experiencia universitaria La mejor etapa de tu vida Universidad Francisco de Paula Santander Soy yo Eres tú Somos todos Contáctanos www.ufps.edu.co Escuche bien la cifra 368.850 pesos Ese es el monto Como multa por conducir Sin la revisión técnico-mecánica De su vehículo Sin contar Grúa y parqueadero CEDAC El único centro De diagnóstico automotor Oficial del departamento Le invita a exerir al día Con la documentación De su vehículo No solo se evitará sanciones Sino que conducirá Más seguro CEDAC Avenida Novena 2130 Zona Industrial Línea de atención 578-1015 578-1015 CEDAC 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 Firmas de abogados Vergel y Fuentes Los abogados Jefferson Vergel Contreras Especialista en Derecho Tributario Y Franklin Y CEDAC Castellanos Le prestan sus servicios Profesionales En la calle 11 Número 029 Centro Comercial Gran Boulevard Oficina 510 Llámenos A los celulares 311-221-9596 Y 313-450-7811 Asuntos en impuestos nacionales Demandas En actos administrativos Tributarios y aduaneros En impuestos territoriales Impuesto de industria y comercio Impuesto predial Procesos contra la UEPP Abogados Jefferson Vergel Y Contreras Franklin Y CEDAC Fuentes Castellanos En la calle 11 Número 029 En el Centro Comercial Boulevard Oficina 510 Celulares 311-221-9596 Y 313-450-7811 Hola amigo consumidor Al comprar No acepte Ni consuma medicamentos Fuera del empaque original Al comprar Verifique que en la etiqueta No lleve impreso Muestra médica O uso exclusivo De alguna entidad Revise la fecha de vencimiento Antes de tomarlo Es por su salud Mensaje de la Gobernación El Instituto Departamental de Salud De Norte de Santander Y la Oficina de Control De Medicamentos Alerta Norte Santanderianos Recuerde que los llamados Productos naturales Son medicamentos Tienen efectos farmacológicos Benéficos Pero también efectos secundarios Generalmente son chiviados Revise su registro del INVIMA Lote y fecha de vencimiento Es por su salud Mensaje de la Gobernación El Instituto Departamental de Salud De Norte de Santander Y la Oficina de Control de Medicamentos Ocho y cuarenta Déjelo a la... Oiga, nos ha salvado a Ricardo Zárate A Ricardo Ricardo Zárate Que es el actor de... De... Del eslogan Del eslogan Información fideína Aquí no le quitamos a nadie nada Bueno, Carlos, despeje porque ya... Bueno, de verdad A ustedes Todos los de la mesa de trabajo Les agradezco mucho Agenda.net Agenda al día No le quite de las cosas Agenda al día.net Del señor Peñuela A usted, doctor Nelson Y al doctor Armando Aquí quienes manejan este programa Vuelvo y los felicito de verdad A toda la amable audiencia Que no dejemos de llamar De estar aquí Porque aquí sí se escucha La noticia verdadera Soy un fiel seguidor Del señor Peñuela Y sé Cómo da una noticia Verídica Por eso Invito A toda esta gente De radioescuchas De esta prestigiosa emisora Y de este programa A que no la pueda Bueno A todos ustedes Muchas gracias Que Dios les bendiga Y que sigan adelante Con este Tranquilo Tranquilo Bueno, voy a llamar Carlos Alberto Álvarez Monsalve El representante De los usuarios De las IPS Y nueva IPS En la ciudad de Cúcuta Como dice Orlando Morocho Desde Bogotá Hermano Le van a acabar Con todas las vagabunderías Esto es terrible Mire, esto de Comeba Quiero decirle Que Comeba Usted para sacar Una cita Que le corresponda Por ser diabético O por ser hipertenso Es todo un camello ¿No? Eso es una Usted que habló De diabético Ayer pasé Por el parque de Antander Ahí se lo pagan Las gitanas ¿No? Sí Volvieron a las gitanas Y yo le he hecho Aina a las gitanas Llegó una gitana Y dijo Señor, señor Póngame la mano Y le puse la mano Señor, venga Le quito la sal Le dije No, quíteme bien La azúcar Que tengo diabetes Y la sal Soltó la risa Ay, señora Eso nunca me lo había dicho Me ofregué la gitana Oiga, le cuento Que los venezolanos Son tan bravos Que habían ahuyentado Las gitanas Del parque No me dejen No se vayan a meter Con las venezolanas ¿No? Sí Oiga, qué mujeres Tan bellas Algunas Algunas Las que están al lado Del parque Venezuela No Pero donde usted Para allá no mandaban Juegos puros cueros No, me toca mandarlos Allá donde Donde Flores Lemos A que le arreglen Los lentes Pensé que era Que usted me iba a mandar A donde usted Es asivo Y citante Que allá todas son bellas Doña Irma Mentira Esto es una toma De pelo Oiga, mire La parte política Sí Le tengo unos Confidenciales Políticos No, yo le tengo Mire Para que no alcanzamos ya No, pero echemos uno Para mañana Echemos uno solo Mire Ah, no No, hablemos de urania Le voy a decir Por qué no va a aspirar Don Amaris A ser Ni aspirante A la cámara A ver A ver ¿Será que ¿Será que hay que adivinarlo? Adivina adivinador Tiene seis procesos Que le están cabalgando En el lomo de la espalda Papá Es que hoy en día Más de uno Que debía tener Uno solo Se debe quedar quieto Hoy todo el mundo Está apuntando Hoy todo el mundo Está apuntando Entonces ¿Para qué se mete? Don Amaris Seis Don Amaris De tener como cien A la y aquí Hay un magistrado Siendo cucuteño Y siendo un activista De los patios Era el único Que en Cúcuta No sabía que Don Amaris Era hermano De Carlos Eduardo Ramírez París ¿Y sabe cuándo Se dio cuenta Que era hermano? Apenas Don Amaris Dejó de ser alcalde La mermelada ¿No le parece extraño eso? ¿Usted le gusta la mermelada? Sí, claro ¿A usted le gusta la mermelada? Claro La mermelada La mermelada Eso es muy buena La mermelada Oye hermano, mire Le suspendieron Al gerente Al gerente de la campaña Del doctor Edgar Díaz ¿No? ¿Quién es el gerente De la campaña? Ay Ahora si se lo olvidó ¿Quién es el gerente De la campaña? ¿Quién es? Pues el doctor El doctor Javier Prieto Ah El doctor Él le confirmaron La pérdida Investidura ¿Usted? No, usted no lo veo Usted es muy politiquero Y dice que usted Ha hecho vaina Sí, sí Una serie de factores Salariales Para los empleados Del municipio Esto luego De dejar en firme El fallo De primera instancia Proferido el año pasado Por el tribunal Administrativo Anote Santander Y el que Se determinó Que Prieto Peña Incurrió En una indebida Destinación De dineros públicos Al participar En la aprobación Del acuerdo Que creó ciertos Beneficios económicos Para los empleados De la administración Como Modificación Por servicios Prestados Prima de servicios Subsidio Alimentación Y un asilo De transporte El acta Del 22 de octubre De 2002 Ofrece certeza De la participación Del demandado En los debates Y la votación favorable Del proyecto De acuerdo Número 088 De 2002 El cual se convertiría En el acuerdo Número 073 De 2002 Reza Únelos A parte del fallo Del consejo de estado Perdió El hombre La investigadora Ahora si Pero acuérdense Que ahí están Todos los consejales Metidos Porque a los demás Le fallaron A favor No, no, no Perdóneme Eso si no me Es la pregunta De cajón Ni soy el negro Felipe Ni soy el negro Felipe Ni soy María Alonza Para que aquí Me ponga usted A adivinar Ahí el único Que no perdió La investigadora Fue el concejal Víctor Fidel Suárez El decano De la política Porque él Conmutó La sanción Con una suspensión Bueno Es el único Que está vivo En la parte Fue el único Que purgó La sanción Se apartó Se apartó Cuántas mamajas Fue Concejal Víctor Fueron creo que Cinco millones Un poquito más Ondito Un poquito más Ondito Y el hondito Es más grande Que el hueco Que está allí Miren que El único Que cumplió Ahí fue Víctor Fidel Suárez Y se apartó Si se apartó Y cumplió Ah la pregunta El chicharrón Estaba El doctor William Y el doctor Edgar Y ellos Creo que Los quitaron De ese problema Si No 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 procedía Pero si es el mismo Caso Ya le pregunto Como abogado No porque Las posturas Acuérdense Que las Las responsabilidades Son individuales Como decía Armando O sea Puede que Para usted Sea Para La postura Suya Haya sido Irregular Como para La de Las personas Que no asistieron Porque estaban enfermos Mira ahí estaba Luis Eduardo Guevara Estaba Orlando Mantilla Estaba La amiga de Armando Blanca Cruz ¿Está bien estaba? Blanca Cruz Yo no la he nombrado Usted porque ¿Por qué no es la nombre Hermano? Oiga yo no sé Por qué Blanca Ahora se volvió Así sobre Blanca Blanca Cruz González Ya no contesta El celular Ah no no Es que La estilo De Contralora Municipal Le da para eso Para no hablarle a nadie Porque de pronto Alguien le quiere impregnar De alguna situación Que la lleve a tomar Alguna mala decisión Doctora Blanca Nosotros hemos sido Personas Muy Cercanas a usted No yo si le digo Que no saludo a nadie Para que los fallos Sea muy importante Ninguno ha sacado hasta ahora Pero no saludo a nadie Doctora No saludo a nadie Yo si estoy de acuerdo Con la doctora Mire Los habitantes de Urán Esperan con gran expectativa La visita del gobernador De Norte Santander Y su equipo de trabajo Para quienes inaugurarán Varias obras de envejecimiento Y mejoramiento Para la comunidad Lo que se convierte En gran avance Para toda la población Desde las 4 de la tarde El mandatario El parque nacional Hará entrega De 4 obras Entre ellas El envejecimiento Del parque Villa Julia Lo que tuvo una inversión De 147 millones La iluminación Del estadio principal Con aportes De 289 millones La adecuación De la piscina Con recursos Que ascienden A 479 millones Y los arreglos Que se dieron Al parque principal En el que se invirtieron 656 millones ¿Quién es la Alcalde o alcaldesa? No es alcaldesa La de Urán Es alcaldesa De apellido De apellido Márquez De apellido Márquez Es la alcaldesa Ella era Fue compañera nuestra En la Secretaría de Hacienda Ella ¿Qué cargo tenía ella? No, aquí no están No Ella debe decir El nombre Ese es de prensa De gobernación Diego Fernando Carrillo Mendoza Alto consejero En planes, programas Y proyectos especiales Comentó Que el objetivo Es poner a disposición De los habitantes De esa localidad Obra de impacto Y la posibilidad De contar con espacios De borrativos Simbólicos Y de reconocimiento Para la cultura Cuya inversión total De la gobernación Es de Mil quinientos setenta Y un millones de pesos Otra vez El gobernador A salvarle La gestión A otro alcalde De Norte Es que el gobernador No hacen nada A los alcaldes ¿A quién están salvando? ¿Cómo que no hacen nada A los alcaldes? ¿A quién están salvando? A la de Urania A la alcaldesa A la alcaldesa Márquez Márquez Sí, sí, es Miren Muy exitosa La feria Que acaban de pasar Un éxito total La gestión La gestión De la calle Muy importante La gestión De la calle La feria Es un clamor De la ciudadanía Rosariense Y el alcalde De San Antonio De San Antonio Viene gente Mire, de Venezuela De ahí vino Una cantidad de personas A disfrutar De la feria Sí El alcalde De Arboleas Ah, y el contratista ¿Qué? Oiga ¿Sabes cuánta gente Tumbó el tipo En Bucaramanga? Solamente ¿Una vez? Una vez No, a trescientos No más Sí ¿No tú? Solamente Oiga Acuérdeme el lunes Que yo tengo la información Acuérdeme el lunes Que yo tengo la información Ayer me lo dijo Diz que los recogió A todos en dinero Ayer me lo entropecé Sí Sí Pasaba yo por Por el Finorte Cuando vi la figura ¿No? Estaba haciendo gestión Oiga, no No, yo me hice el loco ¿No? Porque, claro Ahora es contrario ¿No? Ahora uno se hace el loco Porque cuando lo va a uno a saludar Entonces ellos se hacen los locos ¿No? Pero como está con el agua El cuello ¿Sí? Ahora se busca Y yo me hice hasta el loco Y me hice el pingo Y le hice hasta la espalda Hola señor periodista ¿Cómo está? El señor Ah, yo Ah, usted es el alcalde de Arboleda Hasta ahí lo dejé Porque se me había quedado el tema Dice Acuérdeme Para el lunes Me tiene una guilladita Un alcalde Un alcalde No tumbó Sino a 300 300 A 300 En Bucaramanga Dicen que tenía Una facilidad Entonces Una facilidad de convención Claro Es que ellos Montan un esquema Y bajo ese esquema Crean falsas expectativas Muchas ilusiones A la persona Vuelve y le digo El lunes Y nos queda un minuto Nos queda un minuto Gracias por Bueno, vaya un saludo Para el doctor Carlos Soto El juez de la república Para Ricardo Zárate Caballero Para Carlos Luis Autor de la frase De Agenda Al día Punto Información Fideína